Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a más información sobre la temporada actual del anime Pokémon llamada Pokémon Journey o Viajes Pokémon. Pero bueno como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con un pedazo de like y le dieseis al botón de suscribirse para estar al tanto de más novedades y top del anime Pokémon. Y bueno pues en el día de hoy vamos a desvelar lo ocurrido en el episodio número 35 de la actual temporada. Porque ya sabéis que en el pasado preview o en ese adelanto que nos mostraron la semana pasada pues evolucionaba un Pikachu. Pues bueno en el día de hoy vamos a descubrir que Pikachu es el que evoluciona, si es el de Goh o es el de Ash. Ya sabéis que también tenéis un top 5 de las veces que casi evoluciona el Pikachu de Ash a un Reichu. Que bueno lo tenéis abajo en la descripción y también lo tenéis en las tarjetas que ya cuenta con más de 2,2 millones de visitas. Así que le podéis echar un vistazo ya que la semana pasada y en este episodio también se ha sumado otra ocasión. Así que bueno pues no voy a dar más rodeos y vamos a ver qué pasó. Pues bueno básicamente lo que ocurrió fue lo siguiente. Y es que tanto los dos Pikachu como el de Goh como el de Ash pues empezaron a jugar. Y bueno pues al seguir jugando y seguir jugando pues el otro Pikachu que en esta ocasión era hembra pues apareció con una piedra trueno en la mano. Ya que pues donde se ubicaban los Pokémon que supongo que será el valle de los Pikachu. Ya que tanto Ash como Goh viajan por diferentes regiones pues ahí pues aparecían diferentes evoluciones. Es decir en las piedras había muchísimas piedras trueno y bueno pues con tan solo tocarla pues esos Pikachu evolucionaban a diferentes Reichu. Pues bueno como iba diciendo pues el Pikachu de Ash pues iba corriendo para evitar esa posible evolución. Pero ¿Qué pasó? Pues pasó que los dos se metieron detrás de una roca y ahí pues evolucionó un Pokémon. ¿Y cuál Pokémon fue? Pues seguramente que ya lo imaginéis todos porque el Pokémon que finalmente evolucionó fue el Pokémon de Goh. Entonces pues ese Pokémon que llevaba o que portaba la piedra trueno fue el que finalmente consiguió evolucionar. Ya que él pues sí que quería evolucionar. Y como es normal al final Pikachu pues evitó esa evolución. Porque ya sabéis que Pikachu no quiere evolucionar de ninguna manera. Ya que le gusta ser pues un Pikachu. ¿Y por qué no quiere evolucionar? Pues de una forma muy sencilla. Ya que las evoluciones en algunos Pokémon pueden llegar a cambiar los estados. Es decir, mentalmente puede llegar a cambiar y también el estado de humor. Porque ya sabéis que si veis el caso de Charmander y Charizard pues Charizard al final se vuelve bastante arisco. Y realmente ya no quiere tanto a Ash por la culpa de la evolución. Entonces pues Pikachu tiene como ese miedo de evolucionar y pues perder esa amistad tan buena que tienen entre los dos. Ya que pues al evolucionar Pikachu puede cometer esos errores. Entonces bueno pues también han ocurrido bastantes cosas en este episodio. Ya que recuerda episodios anteriores en los cuales el Team Rocket pues como es normal quiere capturar a un montonazo de Pikachu. Y bueno pues aparecen ahí con una máquina y empiezan como a absorber diferentes Pikachu. En el episodio vemos muchas evoluciones de Pikachu ya que una gran parte de los Pikachu pues llegan y consiguen evolucionar a Raichu. Debido a las diferentes piedras truenos que se van encontrando y que van portando ellos en las manos. Entonces evolucionan bastantes y entre los Raichu y los Pikachu pues dan un gran merecido al Team Rocket. Y así no consigue llevarse ningún Pikachu. Y bueno pues esto también acaba en final feliz ya que según el equipo de Goh y bueno pues ese Raichu va a comenzar una bonita amistad con el Pikachu de Ash. Y bueno pues entre los dos se entienden y se respetan que la decisión que ha tomado el Pikachu de Ash. Que no quiere evolucionar de ninguna manera. Al menos actualmente. Así que bueno pues esta es toda esa review del episodio número 35 de Viajes Pokémon o también llamado Pokémon Journeys. ¿Qué pasa? Que pues en resumen que finalmente pues el Pikachu de Goh es el que evoluciona ya que es el que portaba la piedra. Y es algo que era bastante normal y que era bastante habitual ya que como es normal pues no quieren desde la propia Game Free. Desde la propia marca de Pokémon Company no quieren evolucionar a Pikachu y tampoco quitar a Ash del anime. Ya que son las partes más importantes que tienen dentro de la saga Pokémon. Porque todo el mundo reconoce a Pokémon por Pikachu en primer lugar y después por Ash Ketchum. Entonces como van a quitar ese Pokémon referencia de que toda la gente que dice Pokémon te salta con Pikachu. A mi me ha ocurrido un montón de veces que es Pokémon y todos dicen Pikachu. Entonces es algo habitual y posiblemente a lo mejor al final dentro de bastante tiempo. O si algún día deciden acabar por completo con la saga pues decidan evolucionarlo por alguna razón u otra. Pero de momento como podéis comprobar no se va a evolucionar a Pikachu de Ash. Y ya van con estas 6 ocasiones en las que casi evoluciona el Pikachu de Ash. Pero como es normal finalmente nunca llega a suceder. Así que bueno espero que os haya gustado este vídeo. Que lo apoyéis con un pedazo de like. Y que le deis al botón de suscribirse si todavía no estáis suscritos. Ya que se van a abrir muchísimos pero que muchísimos más vídeos de este estilo del anime. Y también top del anime de Pokémon. Así como siempre un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!